volvemos a ver los precios locos de que tanta bulla sean por las redes que hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal un loco en el día de hoy nos vamos a un supermercado porque esta es la semana pasada una locura las redes se prendieron decían precios locos la gente saliendo y se trata del warman de eeuu o como que la dice el líder señores según redes según información según conocidos amigos vecinos los precios están a mil pesos quiero ver que si es verdad si es que no todo está mil pres a mil pesos o es mentira o sólo venden cosas innecesarias por así decirlo así que vamos a ver qué tal es esa locura que no queda aquí mismo cerca el líder entonces vamos a ver cuáles son esos procesos locos así que acompáñenme y llegamos entramos desde acá empieza la promoción dentro de esos procesos tenemos gaseosa a mil pesos tenemos no sé que está esto no sé que está esto a mil pero entonces galleta a mil pesos hay de este lado está una chica llévate una a mil pesos a mil pesos atunes a mil pesos atún creo que era si lo mito de atún galletas 5 por mil en la feria la encontramos 6 por mil verdad así que no hay tanto seguimos viendo promociones pesos locos acá de té a dos mil pesos miren aquí para allá miren eso mil 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 vamos por acá 5 por dos mil para los niños yogur 6 no 5 son juguitos a mil a dos mil pesos miren bebida bebida esto es tortillas para hacer taco para hacer taco para hacer taco están buenas se verían se podemos llevar una eh con flay granola granola a dos mil mira Daniela en grasa si verdad porque esa grasa que tiene es barra de cereal a mil traen ocho unidades su carita wow 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 tenía tiempo sin ver su carita leche tres por mil barra de leche creo si leche de gema a dos mil aquí tuppers porque tenemos mil chocolates 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 pues ya tenemos ya tenemos dos por mil deberíamos comprarle dos por tres mil del six a mil el ariel para mi niña llévale dos vamos llévale dos que eso va mía esto que es detergente a mil esto es cachorro señores gomita a mil a mil a mil super ocho miren miren esos precios miren por acá por acá hay mil también rapidita pan sanduí mil pan de semilla castaña vamos a seguir viendo esos precios locos a ver porque la gente hizo tanto furor en las redes venía viendo los sartenes necesita uno bueno a el pepito life a dos mil roo 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 a mil pesos esto es criollitas a mil Tres por mil Los yogures Por acá te A mil No me llama la atención Mil pesos Los tuppers A mil El cuaderno A mil Azúcar llévate uno Cuadriculado creo que se dice Si son cuadriculado Todos son cuadriculado No me gustaban los cuadernos cuadriculados Me gustaban que fueran listos Estoy viendo Muchas cosas Buenas, económicas Que se pueden comprar Hasta ahorita llamo El milo que le gusta a Daniela Las tortillas O rapiditas Como le dicen acá Para hacer tacos Una bandeja que le Le gustó a Daniela también Así que Todavía Todavía No me convence Es sorpresa todavía Para mi parecer Vasos Vaso de vidrio A mil También Tienes taza de café Tazito también Igual Puede ser el juego A Top Por Tres mil O sea Mil quinientos cada uno A que Daniela vio algo A que Que vio Daniela Globos Los globos que necesitaba Daniela ve Para el baby Para la revelación Así que Daniela ayer Tuvo una revelación Una revelación De sexo Y quedó muy bonita Haciéndole publicidad A mi esposa Si quieren hacer revelaciones Contrátenla Ajá Bombillos Dos por tres mil Bombillos Ahorradores A dos por tres mil Carcetines O media A mil Pero estos son de niño Dos pares Si dos pares Por mil pesos A quinientos cada una Ahí ya está viendo Cosas de niño ¿Qué es esto? Esto es niño Esto es ¿Qué es esto? ¿Quién me dice Que es esto? Masa Nel de la masa Peso líquido de la masa No sé Un juguete En fin A dos mil pesos ¿Qué es? A plastilina Toda la fúmeda A mil pesos Las rapiditas igual Pues Peperoni A mil Dos por mil Será el agua tónica La fanda No creo que la fanda No La fanda está a mil De litro y medio A mil pesos El agua El agua Sí De seis litros A mil setecientos Dos por mil Galletón Almendros Salami A mil Son muy pequeños Los bebederos Estela A mil Por aquí Aquí también hay otro Otro Que se puede comprar Esto sí me llama más la atención La comida Ajo Ajos De granado Son aquellos Son aquellos A mil Aquí están No, aquí están Ve Son Traen como Tres, cuatro, cinco Como diez Cabeza de ajo ¿Qué la se me perdió? Ya no sé dónde está Allá siempre se pierde Ve La caja De Doce Cervecita A Nueve mil Doscientos La de Hennike Nueve mil Setecientos Doce Cervezas El SIGPA A mil Pesos Se me dio el señor Los Roquel 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 A ver A ver si se pronuncia A mil Yubi Esto en Venezuela Se llamaba Dandy Dandy Que hay tiempos El NEC Café Cinco Barritas Por mil Pesos Por acá también hay un precio de mil Son qué Galletas Soda Galletas Soda Light Galletas Soda Clásica Estas son No sé cómo se pronuncia A ver Aprendamos Micay Artesanal El Papel Nova A mil El Comfort Cuatro Por mil Shampoo 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 no Esto Esto es Detergente A mil Las galletas Club social A mil El Crack A mil Cruz social Comía esto bastante Nueve paquetes El dorito A mil Ramitas Ramitas A mil Oreo Dos por mil Esta no quiero comer La Frack Dos por mil Clásica El cafecito A mil Esto si Esto es lo que despierta Esto es lo mejor De lo mejor Cafecito Indorandario Póngalo ahí Es el envase Que compró Daniela Por acá Tenemos Tres Por mil Trescientos El trencito Esto es Bebida Láctea Tenemos Serial Natural Trigo Mantul Tres Por mil Mexicano Chocolate con leche Relleno de manjan A mil Cereal A mil Entonces También Bombón A mil Conquista Palmeritas Miren Azúcar Flor Tenía rato Sin verlo Azúcar En polvo Léanme A mil Pesos Por acá A tres Mil Sexta Seis Bolsas De Salsa Italiana Para tomates Salsa Tomate Italiana A tres Mil Aceite Vegetal Casi Tres Mil Pesos Mil Pesos Por acá Esto es Mayonesa La Germa Trae 312 Gramos El Nescafé Tres Mil 150 150 Gramos Los Grano Ves ¿Tú ya tenemos? Todavía Tenemos Garbanzo Garbanzo ¿Qué te llamas? Garbanzo Ok Llévate Garbanzo Garbanzo A mil Por ahí También Garbanzo Hay lentejas Negras Hay lentejas Normales No veo Caraota No Caraota No veo 190 Espagueti Mil 700 gramos De arroz Seguimos A ver Seguimos Coca-Cola Dos Por Tres 1890 Nadie La Ken Cero Amor El Salame A 1390 Salchicha El Jamón Como 1500 San Jorge A 1590 Pal de Cerveza 6.450 El vino Y se fue La Salchicha 4.290 Esta Listo Suena Nos Vamos Nos Vamos Ya no hay nada más de Precios Locos Es que no vinimos a comprar ni a enseñar los precios del líder Vinimos a ver los precios locos que decían las redes Vinimos a ver los precios locos de que tanta bulla hacían por las redes Que Warman se volvió loco que el líder estaba regalando la cosa que todo a mí Así que vinimos a comprobarlo Ya eso fue la semana pasada El miércoles si no equivoco empezó la fiebre Miércoles, jueves, viernes, sábado Ayer también hubo purol pero no tanto Así que vamos a enseñar como están las colas A ver Hay más o menos colas No tantas Listo Mi gente Entre lo que compré Me hizo 13 mil 130 El dólar está casi a 800 pesos Pueden sacar su cuenta Si 10 son 8 mil 4 mil son 12 O sea como unos 16, 17 dólares de gasté Igual le voy a poner por acá abajo Cuánto fue el monto Este Ahí sale Garbanzo La tortilla Este 35 de la salchicha El milo El fiambre El azúcar El salami El café Y la caja 13 mil 130 Y ya saben Si les gustó el video Denle like Compártanse Suscriban Y comenten Nos vemos más Nos vemos en otro episodio Más de un loco emprendedor Ruedalo papá